El Unión Baloncesto Ceuta cayó derrotado ante el Club Baloncesto Juventud por 44 a 64 en un bonito partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga Gaditana de la categoría cadete femenina. El público acompañó a las jugadoras llenando el pabellón Antonio Campomor. La primera mitad fue muy igualada con ambos conjuntos utilizando sus armas. El Club Baloncesto Juventud intentaba correr y lanzar de tres dirigidas por Sabrin y Norimán. Por su parte, el Unión Baloncesto Ceuta utilizaba su mayor fortaleza física buscando a la Pivos Lucía cerca de la canasta. Al descanso se llegó con un ajustado marcador de 27 a 33 y con la base de la Unión Raquel eliminada por cinco faltas, lo que cambió el partido. En la segunda parte, el Club Baloncesto Juventud apretó en defensa presionando a toda cancha y las chicas de Ayassin se despegaron definitivamente en el marcador gracias a los 25 puntos de Norimán. En el último cuarto, las chicas de Jorge Molinari intentaron la remontada subiendo sus líneas defensivas, pero el Juventud sentenció el encuentro gracias al acierto de tiro de Sabrin e Irene. En definitiva, victoria del Club Baloncesto Juventud en el derbi ante la Unión Baloncesto Ceuta es lo que fue una fiesta del baloncesto.